Hace poco os contaba en el canal cómo se había producido la sorpresa por parte de los Estados Unidos o el descubrimiento de cómo los envíos de ayuda que se meten en Gaza a través del paso de Rafa eran interceptados y asaltados por hombres armados. Descubrían de repente que jamás se había dedicado durante una gran parte de este conflicto a acaparar esa ayuda humanitaria que entraba dentro del territorio. Sin embargo, un comentarista me advertía que también dentro de ese tipo de problemas se podía encontrar a colonos israelíes que trataban de impedir la entrada de ayuda dentro de la franja de Gaza. Y efectivamente empepuse a buscar un poco y no tardé casi nada en encontrar vídeos como estos en los cuales se ve precisamente a pequeñísimos grupos de colonos tratando de interrumpir la entrada de camiones con ayuda humanitaria dentro de la franja de Gaza. Al parecer, este tipo de movimientos, ya sabéis, de judíos ortodoxos o quizá de judíos radicales en el sentido de que desearían ver la desaparición de la población palestina tanto de Cisjordania como de Jerusalén Este como de Gaza, pues se han vuelto muy habituales. Y de hecho, encontraba pronto también noticias acerca de cómo grupos de activistas lograban violar la barrera de seguridad de las fuerzas de defensa de Israel para penetrar o intentar penetrar en la franja de Gaza durante la noche sin conseguirlo. Por lo tanto, esta es una historia interesante porque nos habla de una guerra que se está produciendo, entre comillas, simultáneamente a las guerras que Israel está desarrollando contra Hamás y contra Hezbollah y también contra Irán, pero que es una guerra más encubierta y, sin embargo, que lleva muchísimo tiempo desarrollándose. Así que vamos a ver de qué va esto. Como sabéis, desde el siglo XIX y gracias en gran medida a la obra de Theodor Herzl, el padre fundador, por lo menos el padre putativo, como se le presenta muchas veces, del sionismo, de ese movimiento nacionalista religioso, el sionismo ha sido una corriente ideológica uniformadora, creadora en gran medida del concepto de lo que es Israel, hasta el punto de que la tradición nacional judía de este sionismo pues está presente en términos políticos en el gobierno que ahora mismo está rigiendo los destinos de Israel. Los líderes de los movimientos sionistas que se han traducido en el intento de expansión de Israel hacia los territorios ocupados de Cisjordania, de Gaza y también de Jerusalén Este, obviamente ha tenido diversos líderes y diversos momentos históricos. La guerra de los seis días y la toma o la ocupación de los territorios de Cisjordania, Jerusalén Este y de Gaza fue uno de los momentos obviamente más importantes. Momento a partir del cual es verdad que se produjo una gran expansión de todo lo que es el crecimiento de esos enclaves, de esas colonizaciones. Por un lado en Cisjordania, como estáis viendo, cada uno de esos puntos son puntos en los cuales se realizan asentamientos dentro de la Cisjordania, pero también de Gaza, aunque los de Gaza se abandonaron, me parece que fue en el año 2006, cuando Israel decide abandonar la franja de Gaza y ahí se genera o se da la posibilidad de hacer elecciones y luego se produce la miniguerra civil entre Hamas y el Partido Fatah, la Organización de Liberación de Palestina. Esta realidad de los movimientos colonizadores de todas estas regiones va teniendo diversos líderes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, uno de los líderes famosos es Moshe Levinger, nacido en Hebron y que estaba muy preocupado por la cueva de los patriarcas o la tumba de los patriarcas que está cerca de esa localidad. Y durante mucho tiempo hizo diversas acciones, estuvo, me parece, diez veces en la cárcel, precisamente intentando recuperar para el pueblo judío unas localizaciones en las cuales hay, por ejemplo, yacimientos o tumbas tan importantes como la tumba de Sara, la tumba de los patriarcas judíos, que ahora está convertida en mezquita, o el catafalco de Abraham, porque ya sabéis que Mahoma incorporó dentro del Corán muchos de los elementos de la región judía, intentando en realidad también absorber al judaísmo dentro del Islam y, como dicen las malas lenguas, cuando los judíos le repudiaron, pues no se lo tomó especialmente bien. En cualquier caso, este movimiento que, como os digo, dirigía Moshe Levinger, tenía el propósito de recuperar todos esos territorios o todos esos enclaves para los judíos. Y, de hecho, ya hay una pequeña mezquita dentro de las instalaciones, de las tumbas de los patriarcas, en la cual incluso se hacen ceremonias religiosas y que es un motivo de fricción muy importante entre los musulmanes y los judíos. Por otra parte, si esto sucedió durante los 70, en los años 80 tuvimos a Yehuda Etzion, que en lo que estaba realmente preocupado era en recuperar lo que es la cúpula de la roca. Ya sabéis que en la cúpula de la roca, que no es una mezquita, se custodia la roca en la que se supone que Abraham intentó o llevó a sacrificar, como le pidió Yahvé, a su hijo. Esa roca, además, dentro de la tradición musulmana, es la roca desde la cual sube al cielo Mahoma. Este tipo de contradicciones que se producen entre las dos tradiciones religiosas, que se superponen, pero además que ocupan los mismos espacios, hacen que haya movimientos judíos que deseen arrasar completamente esa esplanada de las mezquitas para recuperar todos esos enclaves que son especialmente importantes para su propia fe. En el tiempo actual, en los tiempos actuales, lo que nos encontramos es que parte de esos movimientos colonizadores están dentro del gobierno, como ocurre, por ejemplo, con la presencia de Bezalel Smotrig, el ministro de Finanzas, y como ocurre, por ejemplo, con Itamar Ben-Gebir, que es el ministro de Seguridad Interior. Y esto se ha traducido en un apoyo cada vez mayor y más importante en términos legales a los movimientos colonizadores y a los colonos. Si tienes varios políticos que están defendiendo tu movimiento desde antes de llegar al gobierno, pues en el gobierno, lógicamente, los líderes de sinismo religioso y de poder judío van a apoyar con más énfasis esos movimientos. Aunque también ha habido muchas medidas tomadas directamente por el primer ministro, por Netanyahu, de tratar de regularizar asentamientos, colonizaciones dentro de la Cisjordania que eran ilegales y, de hecho, ha habido muchas leyes de regularización. Como veis, en 2017 ya tenemos una de esas leyes, pero, por otra parte, desde que llevamos el conflicto de Gaza, se han producido récord de colonias israelíes y también el intento de que esas colonias sean legalizadas por parte del gobierno. Muchas de esas colonias, como veis, se construyen de forma muy rápida porque se hace con prefabricados, pero, en cualquier caso, la posibilidad de conflicto entre los palestinos y estos colonizadores pues se hace muy elevada. Es más, la confiscación de tierras se está multiplicando y, desde que comenzó el conflicto, ha sido la más grande desde los acuerdos de Oslo. Y lo que hace todo este tipo de asentamientos es limitar en gran medida la posibilidad de que, en algún momento, se pueda llegar a una solución política de dos estados. Como os digo, además, la violencia, los choques entre los colonos israelíes y los palestinos, pues muchas veces se habla de los colonos violentos israelíes, pero los palestinos no van a la zaga, lógicamente, teniendo en cuenta que son una parte más débil porque no tienen el apoyo del ejército, hacen que, por ejemplo, la Unión Soviética, la Unión Europea, trate de limitar esos movimientos de los colonos y también el apoyo del gobierno de Israel a través de sanciones a personajes en concreto, que muchas veces han sido criticadas estas medidas porque no son medidas especialmente radicales para influir en el comportamiento del gobierno israelí. Lo malo que, como os digo, la violencia se hace presente. En abril teníamos el asesinato de un pastor de 14 años, un muchacho muy joven que dio lugar a una racia por parte después de los colonos israelíes en el cual murieron 14 personas en Cisjordania. Es cierto que el título de la BBC era un título muy, como decirlo, provocador porque hablaba de los gritos que se producían por parte de los colonos israelíes y, claro, había que escuchar también los gritos que producían los propios palestinos que asesinaron a este muchacho. Pero entended que la situación se está produciendo, se está convirtiendo en enormemente tensa para los propios palestinos que ven cómo van siendo arrinconados por el crecimiento de este tipo de asentamientos que, como os digo, no se hacen generalmente de forma delicada. La Ministeria Internacional denuncia de forma regular este tipo de asentamientos y, sobre todo, la violencia que les acompaña. Además de medidas de regularización de los asentamientos que ya existen, más pronto o más tarde tenían que aparecer los intentos de crear leyes de anexión de los asentamientos y de gran parte de la Cisjordania. Estos empiezan en 2018, pero en realidad progresan a lo largo del tiempo. En 2020 ya encontrábamos otro proyecto de ley en la Neset para anexar los asentamientos en Cisjordania y, de forma reciente, hemos vuelto a ver al bueno de Miki Zohar, uno de los diputados de la Neset más activos en este sentido, otra vez presentar otro proyecto de ley, aunque todos ellos por ahora han sido rechazados. Es cierto que los Estados Unidos y la Unión Europea, aliados tradicionales de Israel, ven con muy malos ojos esta violación del derecho internacional que, en última instancia, parece tener en la imaginación la expulsión total de los palestinos de la Cisjordania. De hecho, una de las líderes de este movimiento de colonizadores, Daniela Weiss, que ha sido muy activa en los últimos tiempos en este tipo de acciones de intentar interrumpir la ayuda humanitaria hacia Gaza, declaraba en un discurso hace poco que el propósito de ellos era conseguir colonizar todo Gaza. No una parte de Gaza, sino toda Gaza, es decir, la franja de Gaza desde el norte hasta el sur. Y, por lo tanto, su intención es que toda Gaza quede limpia de posibles ciudadanos palestinos. ¿Qué es lo que desea que les ocurra a estos? Pues ahí lo tenéis. Dice que hay muchas familias que pueden venir inmediatamente y que el resultado de las masacres brutales del 7 de octubre es que los árabes gazatíes han perdido el derecho de estar ahí y que, por lo tanto, su futuro sería irse a otros países del mundo. Incluso termina el discurso diciendo que nosotros podemos convencer a los otros países del mundo de que esta es la solución. Para enredar las cosas ha surgido otra cuestión. Es el llamado plan de los generales. Este general retirado, Giora Iland, ha propuesto, conjuntamente con otros altos mandos del ejército israelí, todos retirados, que para derretar a Hamas en Gaza lo que habría que hacer es un asedio y desplazamiento de la población. Es decir, delimitar la zona norte, advertir a todo el mundo que huya de allí y a los que no huyan, pues que corran con las consecuencias de un bloqueo en el que no va a entrar ningún tipo de alimento y que a través de un asedio, como si fueran estos los antiguos asedios que alguno de ellos sufrió, por cierto, el pueblo israelí, en esas mismas regiones, pues obligarían a los miembros de Hamas a rendirse o a morir de hambre en una operación que os puede parecer un tanto radical, pero que es un plan que está siendo discutido. Es decir, que es un plan del cual se habla. Associated Press hablaba que Natenyahu planea vaciar el norte de Gaza de civiles y cortar la ayuda a los que quedan dentro en referencia a este plan de los generales, pero en realidad lo que tenía que haber puesto ese enunciado, porque luego lo explica la noticia, es que Natenyahu había aceptado leer el plan y por lo tanto valorarlo. Pero claro, esta posibilidad allanaría el camino para el regreso de los colonos. Y de hecho, incluso ya hay planes urbanísticos que proponen algunas empresas relacionadas con el movimiento de los colonos para tratar de urbanizar todo lo que ha quedado absolutamente devastado si es que la expulsión de los palestinos se llegara a producir. Claro, este nacionalismo judío, este sionismo, está dividiendo a la sociedad democrática israelí. Habría que ver exactamente, no he buscado encuestas, pero tuvimos hace poco un programa en el que yo os explicaba encuestas de la división religiosa entre laicos y religiosos dentro de la sociedad israelí y obviamente los laicos siguen siendo un porcentaje muy elevado de la población israelí. Y recientemente en el periódico de Isidro Haaretz, por ejemplo, escribió un artículo la músico Ruth Hacohen en el que hablaba precisamente de esta situación, de cómo la supremacía judía, los movimientos nacional judíos, podríamos llamarles, sionistas, están dividiendo, están partiendo por la mitad la sociedad entre aquellos que confían y siguen teniendo fe en los principios democráticos y los que quieren convertir a Israel en una sociedad regida, en realidad, por las normas religiosas. Y esto es lo que os quería contar, creo que es un tema que era muy interesante, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribíos al canal, activad las notificaciones y nos vemos muy pronto.